Amigos, en esta vida he probado muchísimas cosas, pero orines de camello. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Somalilandia y tenemos una única misión, una única cosa que hacer y es descubrir qué comen estos bichos aquí en el país que no existen, el país que no está en los mapas. Aquí también tienen que tener su propia comida, su propia gastronomía, su propia comida grasosa y callejera. Así que eso es lo que vamos a ir a hacer el día de hoy. Acompáñenme a ver con qué nos evitamos en esta parte del mundo. Amigos, vamos a probar riñones de cabra. Aquí no desaprovechan absolutamente nada, pero los vamos a probar afuera porque no se puede probar adentro, no está permitido. De hecho, que hay alguien en la esquina, no sé si me va a echar incluso de aquí afuera, pero bueno, vamos a probar los riñones de cabra con un pan que es famoso aquí en Somalia, que es como... Somaliland. Cierto, me corrigieron muy bien, perdón, por un pan que es famoso aquí en Somalilandia. Este es el pancake somalí. Según lo que me cuentan, es como la ingera que vivimos en Etiopía, pero no huele amarga como la de Etiopía. Mmm, efectivamente. No, no, es como un pancake dulce. Y aquí, al igual que en gran parte de los países de alrededor, no se come ni con cuchara, ni con tenedor, sino con la mano. Entonces usted agarra el pan, con el pan, agarra un poco de riñones de cabra, que lucen más o menos de esta manera, y le entra. Sabe muy parecido al hígado de vaca, realmente. Es un poco chicloso y está bien arreglado. La verdad es que la cebolla, la zanahoria y el chilito con el que lo hicieron, vean que está hecho en un caldito. Está muy rico, como comer hígado de vaca. Y estos riñones de cabra se comen únicamente en el desayuno. Hígado de cabra, riñones de cabra y cosas de este tipo son para el desayuno. Y esta taza vale 3 dólares. Amigos, paguen absolutamente todo lo que estén haciendo, porque vamos a comer hígado de camello en este momento. Obviamente afuera del restaurante, porque ya nos echaron, pero muy amablemente nos dijeron, tómalo para llevar, siéntese afuera y grábelo allá. Entonces, aquí estamos afuera. Esto viene con un pancito, que vamos a ver si esto es dulce, salado, a qué sabe. Pan corriente. No sé cómo explicarles. Pan corriente, el que uno come sin sabor. Esto se abre, se usa de cuchara, agarramos el hígado de camello con ganas, no con tantas ganas, y le entramos. Sabe diferente al hígado de vaca. El sabor no es tan, tan fuerte. La contextura es, es durita, como comer, como comer mollejas más o menos. Y viene arreglado, como pueden ver, con una salsita roja que tiene picante. Está muy rico. Esto lo comen normalmente en el desayuno y vale 3 dólares y medio. Poco más de 1.500 colones. Cuidado, cuidado, porque aquí no estamos en KFC, pero estamos en KFG, en Somalilandia. Hay muchas, muchas copias, porque no pueden venir muchísimas marcas internacionales, ni estas cadenas enormes. Entonces, vamos a probar una copia. La copia de KFC, KFG. Aquí está el pollito recién hecho, grasoso. De hecho, que ya extrañaba yo un pollito frito por estos lados. Delicioso, hermoso, maravilloso. Lo extrañaba, pero tengo que decir que el empanizador no es para nada parecido al del KFC, pero está rico. Se lo compro. Amigos, ¿qué es esta locura? La venta de dulces más famosa aquí de la ciudad. Está en un carro. Claro, ellos llegan aquí, se parquean en las noches y todo esto que ven aquí son panes, son cosas con caramelo. No sé ni con qué, pero ya nos vamos a dar cuenta. Todo esto que tengo en mis manos costó un dólar y me regalaron esto que parece una cajeta por ser extranjero. Vamos a ver qué tal esto. Vean cómo se ve. Está frito al parecer y lleno de miel. Delicioso. Es como un prestiño lleno de un caramelo riquísimo, riquísimo. Este otro de aquí, hasta que chorrea miel. Este es como el pan del pañuelo, lo conocemos nosotros en Costa Rica. Es como el pan del pañuelo, igual, envuelto en caramelo. Esta bolita de aquí, no sé si viene rellena o no. Es puro pan azucarado con miel. Yo voy a salir con un coma diabético después de probar esto. Ahora vamos a probar lo que parece como el pan del cheesecake, como un pedazo de cajeta. A ver qué tal. Sí sabe como a una cajeta, pero tiene especias. Es un pan dulce que trae especias. No sé qué clase de especias será, pero tiene como hierbabuena, como un poquito de menta. Se siente la hierba aquí adentro, pero increíble comprar todo esto en un dólar. Está demasiado rico además, con razón es tan famoso. Usted va caminando tranquilo por una acera en Somalilandia, se desvía y de repente se encuentra leche de camello, papá. Esta leche que ven por aquí para ellos es como un regalo de los dioses, es demasiado importante. Incluso me dicen que es un afrodisiaco, que cuando se casan se lo toman todo el mes para hacer como un camello en la cama. Entonces vamos nosotros a proceder a probar esta belleza. Vean esto hasta que bota espumita, está rebosante. Y a ver a qué sabe la leche de camello. Sabe demasiado diferente a la leche de vaca. Por lo que siento, esta leche fue hervida por dicha, gracias a Dios. Fue hervida, pero fue hervida a la leña. Entonces tiene ese saborcito quemado de cuando se hace algo a la leña. Pero está rica, un sabor muy diferente al de la vaca, más amarguito. Y está bien líquida, yo creí que iba a ser un poco más espesa o diferente, pero no. Vamos a hacer como unos camellos entonces. Este vaso de leche de camello vale 1.3 dólares. Es tan rico que mi guía me dijo que le diera. Y yo le pregunté que si es que es un bien muy valioso aquí en Somalilandia. Y oigan lo que me dice. Amigos, vinimos hasta el desierto a buscar un pastor de camellos. Para que nos venda orines de camello, pero no va a ser tan sencillo. Porque dice que cuando los camellos andan comiendo, cuando andan buscando alimento. No es tan común que orinen. Entonces, no sé si en el tiempo que vamos a estar aquí se va a poder. Pero recuerden que en Somalilandia y en general en esta zona del mundo. Los camellos son considerados un regalo de los dioses. Entonces, la orina ellos la toman porque tienen la certeza de que cura ciertas enfermedades. Entonces, cuando el camello orina, lo recogen en un recipiente, lo guardan y lo beben. Yo quería probar orina de camello, algo bien impactante. Pero no sé si se va a poder. No va a estar tan sencillo, pero pasa en esta zona del mundo. Amigos, en esta vida he probado muchísimas cosas, pero orines de camello. Orines de camello. Resulta que logramos conseguirlos. Vean cómo se ve esto. Tiene un color demasiado fuerte. Está lleno de espumita. Y huele potente. No sé si pueda. Muy sinceramente, no sé si pueda. Pero vamos a tratar. Por qué señor, por qué. No puedo. No puedo con esto. Tiene un sabor demasiado salado. Como que me quiso secar la boca. Y huele muy fuerte. Córtelo ahí que necesito ir a lavarme o algo. Amigos, tenemos aquí té somalí que es hecho con té y con leche de camello. Y por aquí tenemos samusa que está rellena de carne. Y por fuera tiene como harina de trigo frita. Lo cual va a ser delicioso. Algo muy curioso es que estos puestos del té se encuentran en todo el país. Ahorita estamos en medio del desierto, en medio de la nada. Y aquí usted puede hacer una parada y comprarse un tecito. Imagínense que en este país las personas pueden tomar té hasta cuatro veces al día. Pero obligatorias dos. En la mañana y en la tardecita. Y por ejemplo en esos lugares de té normalmente solo hay hombres. Son únicamente para hombres. No se revuelven hombres y mujeres en estos lugares. Entonces vamos a probar tecito con leche de camello. ¿Qué les puedo decir? Esto es como un té de manzanilla con leche. Y no sé si le ponen azúcar porque está dulcito. No sé si era la leche de camello que le da ese sabor. Pero está rico la verdad. Demasiado caliente eso sí. La samusa está deliciosa. Está llena como de carnita molida. Con algunas especias. Bastante chile. Y frito. Buenísimo. Amigos tuvimos que ponernos finos para conseguir esta comida que ven aquí. Vamos a comer en este momento carne de camello. Esto es algo que usualmente los somalilandeses no hacen en la casa. Según lo que me cuentan. Si no que usted sale a comerse algo fino. Sale a comer carne de camello en un restaurante. De hecho no es barato. Este plato vale como 12, 15 dólares aproximadamente. Tenemos por aquí como un chicharroncito con grasita. Así que entrémosle. A ver qué tal el camellito. Qué rico. Puta, qué rico. Es como comerse un chicharrón de cerdo. ¿Qué les puedo decir? Es como un chicharrón de cerdo. Hasta la contextura de la carne es parecida. Y la sensación de la carne con grasita. Delicioso. No me esperé que estuviera tan rica la carne de camello. Que por cierto, dato interesante. Es que los musulmanes nunca, nunca, nunca comen cerdo. Pero está prohibido. Entonces, una disculpa si hay musulmanes aquí viendo el video. E hice esa comparación. Pero el sabor es muy, muy similar. Por aquí tenemos un shawarma yemení. Porque aquí en Somalilandia al estar tan cerca de Yemen. Es común que lleguen muchos yemenís. Y traen su comida con ellos. Entonces, esto es un sacrilegio. Nunca lo hagan. Pero así es como se ve. Trae lechuga, trae salsas, trae papas fritas, pollo. Y está envuelto en una tortilla. Ya les digo. De harina de trigo. Entonces, vamos a envolverlo de nuevo y vamos a entrarle con todo. Deliciosa la coordinación. Está demasiado rico el shawarma yemení. Que por cierto, no sé si esto sea típico yemení que haya allá. Tendremos que ir a Yemen a averiguarlo. Pero hay muchos puestos que venden como comida rápida. Papas fritas, hamburguesa, pollo frito. Y también venden palomitas forradas con diferentes tipos de sabores que solo venden en la mañana. Palomitas de maíz para el desayuno. Amigos, estamos en un puesto de batidos. En un puesto de jugos somalilandés. Entonces, para entender esto, tenemos que saber que en Somaliland está prohibido rotundamente el alcohol. De hecho, que es un delito intentar meter alcohol a este país. Entonces, todo lo que usted puede consumir en bebidas es sano. La gente se reúne, los hombres se reúnen a tomar el té. En la noche se reúnen, por ejemplo, a tomar un jugo. Porque tampoco existe algo como lo que nosotros conocemos como fiestas. Entonces, parte de la cultura es comprarse, por ejemplo, un jugo de banana con leche. Para sentarse aquí en la mesa y hablar con sus amigos. Es el plan para divertirse en las noches. Así que vamos a probar el juguito de banana somalilandés. Mmm, pues está buenísimo. Pero buenísimo, demasiado rico. No sé si es que le puso demasiada azúcar. Pero está muy, muy rico. Hay una fruta que yo no he visto en ninguna otra parte en el mundo. O al menos allá, en nuestro lado. Es muy famosa aquí en el Medio Oriente. Que se llama Goop. No sé cuál es la traducción. Ni siquiera sé si tiene traducción. Pero vamos a probarla. La gente aquí la compra en bolsas y le encanta. Qué extraño. Es como comerse una manzana. Puramente como pegarle un mordisquito a una manzana. Por aquí lo pueden ver. Es como esponjocita. Como cuando uno muerde una manzana. Básicamente aquí lo que tenemos es una bomba que acaba de preparar el compa de aquí atrás. La base es sabaya. Que es como una arepa. De hecho la masa es muy similar. El sabor es muy similar. Es lo que él está preparando aquí en un comal con aceite. Luego va ensalada. Luego va un poco de carne. Va esta salsa blanca. Vean esto. Es como viscoso. Que me dicen que es una salsa especial de la casa. Que trae azúcar y demás. Es más, tengo curiosidad. Sabe como a ketchup, azucarado, blanco. Está muy raro. Huevo y no puede faltar el banano en todas las comidas aquí. Entonces bueno, vamos a entrarle a todo. Agarramos un poquito de todo. El sabor a banano es muy muy potente. Pero la combinación está rica. Es como comerse un huevo con carne molida y ensalada de lechuga. Ensalada verde. Está muy rico. Potente. Una carga contundente. No me quería quedar con las ganas de mostrarles esto. A veces es medio complicado negociar para grabar. Pero eso que él está haciendo ahí que se llama sabaya. Es muy parecido a la arepa que tenemos nosotros por allá. Se ve de esta manera. Es hecho con aceite en el comal. Sabe prácticamente igual a una arepa. A una arepa de Costa Rica. Porque las de Colombia y las de Venezuela son otra cosa. A una arepa costarricense. Bueno, amigos míos. Finalmente aquí se acaba el interesantísimo video de hoy. Cuéntenme ustedes qué les pareció la gastronomía de Somalilandia. Del país que no existe. Tienen sus curiosidades a la hora de comer. Cuéntenme qué fue lo que más les llamó la atención. No se olviden de suscribirse. Compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy se metió un montón de cosas que vienen del camello. ¡Qué rico!